Me quiero invitar a que alces esas manos en confianza delante de Él y le digas Señor por lo que Tú has hecho es que levanto mis manos ante Ti Con mis manos levantadas hacia el cielo me presento ante Ti hoy mi Señor para recibir de Ti la fuerza y el poder para vivir junto a Ti Con mis manos levantadas hacia el cielo me presento ante Ti hoy mi Señor para recibir de Ti la fuerza y el poder para vivir junto a Ti Llenas hoy mi corazón con Tu presencia Llenas de alegría y paz todo mi ser De cualquier necesidad Tú me responderás porque me amas, me amas Llenas hoy mi corazón con Tu presencia Llenas hoy mi corazón llenas llenas de alegría y paz, todo mi ser De cualquier necesidad, tú me responderás, porque me amas, me amas. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti hoy, mi Señor, para recibir de ti, la fuerza y el poder, para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad, tú me responderás, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad, tú me responderás, porque me amas, me amas. De cualquier necesidad, tú me responderás, porque me amas. Me amas. Me amas. Oh, gracias Jesús. Gracias por tu amor por nosotros, Señor. Hay unos brazos de amor que en esta noche están abiertos para ti. Son los brazos del dulce amor del Señor. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Vengo a reposar en Él, Él es mi amigo fiel. Una poderosa y fresca unción, llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Fuerzo en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él, Él es mi amigo fiel. Una poderosa y fresca un sol llenará mi corazón Dulce refugio en la tormenta de Jesucristo el Salvador El que habita bajo las alas del Omnipotente no temerá mal al común Y su presencia, paz y seguridad Vengo a reposar en él, él es mi amigo fiel Una poderosa y fresca un sol llenará mi corazón Dulce refugio en la tormenta de Jesucristo el Salvador Es Jesucristo el Salvador Es Jesucristo el Salvador ¡Gracias! 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 No sé cómo expresarme ante tu hermosura Rodeada de gloria y poder Necesito decirte lo que siento ahora Me acerco a ti Al santo lugar Precioso Jesús Mi Redentor Amado Señor Eres todo para mí Te adoraré Te adoraré Cada día de mi vida No puedo vivir Si no estás Junto a mí Al contemplar tu obra en la cruz Tanto amor Tanto amor derramado Y todo por mí Con gratitud Me quiero acercar Solo tengo mi vida Acéptala Acéptala No sé cómo expresarme Ante tu hermosura Rodeada de gloria y poder Necesito decirte lo que siento ahora Me acerco a ti Me acerco a ti Al santo lugar Precioso Jesús Mi Redentor Amado Señor Eres todo para mí Te adoraré Cada día Cada día de mi vida No puedo vivir Si no estás Junto a mí Precioso Jesús Mi Redentor Amado Señor Eres todo para mí Te adoraré Te adoraré Cada día de mi vida No puedo vivir Si no estás Junto a mí Precioso Jesús Amado Señor Amado Señor Amado Señor Amado Señor Amado Señor Te adoraré Amado Señor Amado Señor Amado Señor Amado Señor Amado Señor Amado Señor Precioso Jesús, mi Redentor Amado Señor, eres todo para mí Te adoraré cada día de mi vida No puedo vivir si no estás junto a mí No puedo vivir si no estás junto a mí No puedo vivir si no estás junto a mí No puedo vivir si no estás junto a mí No puedo vivir si no estás junto a mí No puedo vivir si no estás junto a mí Te necesito más que ayer Yo te quiero más que ayer Sin tu presencia No quiero estar jamás Mi alma te anhela más Te necesito más que ayer Te necesito más que ayer Yo te quiero más que ayer Sin tu presencia No quiero estar jamás No, mi alma te anhela más Te necesito más que ayer Sin tu presencia Sin tu presencia No quiero estar jamás Oh, mi alma te anhela más Te necesito más que ayer Oh, mi alma te anhela más Oh, mi alma te anhela más No, mi alma te anhela más No, mi alma te anhela más Cuán hermoso eres Señor Nadie como tú Eres eterno Príncipe de paz En ti confiaré Desde la eternidad Tú has sido Dios Y por siempre Señor Seguirás siendo Dios Pues tú eres por siempre El Hijo de Dios Mi corazón y mi alma Por siempre confiará en ti Cuán hermoso eres Señor No hay nadie como tú Y tú eres eterno Eres eterno Príncipe de paz En ti confiaré Desde la eternidad Tú has sido Dios Y por siempre Señor Jamás seguirás Jamás seguirás siendo Dios En ti En ti Pues tú eres eterno Pues tú eres eterno Cristo yo te amo Cristo yo te amo No hay nadie como tú No hay nadie como tú Cristo yo te amo No hay nadie como tú Jesús 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 Y no sé dónde estuviera Si yo te hubiera Si yo a ti No te tuviera No te tuviera Si no hubiera Conocido Al Dios Que me ama Cristo yo te amo Cristo yo te amo Cristo yo te amo No hay nadie como tú No hay nadie como tú Jesús 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 Cristo yo te amo 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 Nadie lo robó tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera, si a ti no te pudiera. Si no hubiera conocido, al Dios que me ama, y no sé dónde estuviera. Y no sé dónde estuviera, si no hubiera conocido, al Dios que me ama. Amén. 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 al Dios que me ama, al Dios que me ama. Música Tu gracia me basta, tu nombre me llena, tu sangre me limpia y en tu presencia hay vida. Tu gracia me basta, tu nombre me llena. Y tu sangre me limpia y en tu presencia hay vida. No hay nadie como tú, nada seco para ti, Jesús. Tú me abrazas con tu amor y me llenas de tu paz, Jesús. Tu gracia me basta, tu nombre me llena. Y tu sangre me limpia y en tu presencia hay vida. Y no hay nadie como tú, nada seco para ti, Jesús. Mi rey, tú me abrazas con tu amor y me llenas de tu paz, Jesús. Y yo te amo, te amo. Y yo te amo, te amo, y yo te amo Solo a ti Señor, yo te amo Y yo te amo, te amo, solo a ti Señor No hay nadie como tú, no hay nadie como tú Nada se compara a ti, Jesús Mi Rey, tú me abrazas con tu amor Y me llenas de tu paz, Jesús Y no hay nadie como tú Nada se compara a ti, Jesús Oh Señor, tú me abrazas con tu amor Y me llenas de tu paz, Jesús Oh Señor, yo te amo Te amo, yo te amo Te amo, yo te amo Yo te amo Señor, solo a ti Señor Vamos, declaralo fuerte Y yo te amo Te amo Yo te amo Te amo Yo te amo Solo a ti Señor Solo a ti, mi Rey Solo a ti Señor Solo a ti Señor Solo a ti Señor Te amo más que a mi vida Rey Solo a ti Señor Yo te amo Solo a ti Señor Solo a ti Señor Solo a ti Señor Oh, dile no hay nadie como tú Y no hay nadie como tú Nada se compara a ti, Jesús Dile tú me abrazas Tú me abrazas con tu amor Y me llenas de tu paz, Jesús Jesús Una vez más, dile fuerte No hay nadie como tú Nada se compara a ti, Jesús Oh, tú me abrazas con tu amor Y me llenas de tu paz, Jesús Oh, tú me llenas de tu paz, Jesús Oh, tú me llenas de tu paz, Jesús Y no hay nada que valga la pena si no estás tú No hay lugar al que quiera ir si no vienes tú Soy como un caracol sin casa Si camino lejos de ti Y no hay sitio al que pueda acudir No hay abrigo sin ti No hay refugio ni amparo Porque solo tú me guardarás en la tormenta Me protegerás mientras escampas Tú me curarás, tú me curarás Me esconderás hasta que vuelva a caminar Y no hay nada en mi cuenta que yo pueda ofrecer Bebo mucho más de lo que pueda prometer Y si usaste una piedra muerta en la onda de aquel pastor Digo yo que quizá tú me puedas dar forma, sentido, propósito y rumbo Porque solo un segundo ante ti Lo cambia todo Un instante ante ti Todo daría por verte sonreír Y oírte decir Y oírte decir Me esconderás Me esconderás Y oírte decir Que me quieres Junto a ti Que me quieres Junto a ti Que me quieres Junto a ti Junto a ti Me esconderás Junto a ti Junto a ti